Este es nuestro primer video yendo al cine después de la pandemia Quiero saber si es que voy a ser buena tipo youtuber y esa onda Y nada, vinimos al cine para ver un lugar en el silencio Y vamos a cenar primero porque la función empieza a las 8 y 20 Y nada, eso Yo compré un cargador, bueno un cable ¿Qué pediste? Una Whopper Y probó el Ice Coffee ¿Qué tal pensás que va a ser la peli? Yo creo que vi en el trailer de la boca Todavía vi en el trailer Bueno, son las 6 y 48 Yo no pedí nada para mí porque soy intolerante a casi todo lo que hay acá Pero igual pedí algo para tomar Casi no hay gente Bueno, muy poquita Hay lugares súper vacíos Sería muy raro eso de grabarse Gracias por ver el video Muchas gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenés que hacer la prueba! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Acá hace frío ¿Dónde te vas? ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Vamos! 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 ¿Seguís filmando? Sí, obvio Me cago de frío Mira, allá está el hombre en el Wall Tray Siendo trabajando, filmale ¿Dónde? Allá, atrás tuyo Ah, sí, hay alguien trabajando Este va a ser un vlog súper interesante Sobre nuestra primera ida al cine después de la pandemia Bueno, en realidad seguimos en pandemia Durante la pandemia Y algo increíble luego es que la entrada costó 20.000 guaraníes Normalmente lo que pagamos ahora por las dos entradas sería una entrada Ah, y el dato es que pedimos dados Y hay dos butacas al lado que no se pueden sentar las personas Y así para el distanciamiento La música ¿Tú ves mi cámara? No Tomate hoy porque es frío Es frío Que detallista Ahora ya nos vamos al cine Faltan todavía 10 minutos No, esto no es Y ya perdiste las entradas No 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 Obvio que tenía que grabar Aunque sea por fuera Y ya estamos llegando ¿Qué pasó? No, esto no es tan feliz No, esto no es tan feliz Sí, es raro ¿Te lo puedo comprar? ¿Te lo puedo comprar? Sí Solamente en parte de la boca ¿Quieres comprar algo? Te dije Sí quiero Sí Sí Vamos a ver el combo más económico Diego no me quiere comprar el combo Porque dice que hay mucha gente Más o menos Estos precios Vamos a entrar en crisis porque ya son las 20 y 20 El horario que empieza la película Y seguimos en la fila para comprar el pororo Estábamos felices No, estábamos esperando nuestro pororo Bueno, para pedir Y había sido Estábamos en la fila que no era Que era para retirar, no para pagar Con razón todos los otros estaban en la otra fila Le odio porque la avisé No, bueno, no avisaste Tira Encima entramos tarde Problemas técnicos, chicos Espera 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 Este es el cine vacío ¿Qué te pareció? A mí me gustó Yo no sé Igual me divertí No me importa No sé Igual me divertí porque es la primera película que veo en el cine después de mucho tiempo Igual si veíamos Godzilla me iba a divertir En serio Y ahora el shopping está vacío Y no hay nadie Esa es toda la gente que probó Ah, sí Se queda toda la gente que probó ¿Quién tiene buena temperatura? No Porque tengo campera Qué maravilla Dos Ay, qué miedo El estacionamiento ¿Cuál será nuestro otro? Acá está el mini pero no le pueden apreciar por la oscuridad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y Derejé los carié de cuera, peimando a Harpi Yo creo que falta una frase final acá para terminar, no sé qué decir Bueno, voy a seguir grabando, entonces este es el shopping en el sol ¿Me vas a salvar si me vienen los monstruos? ¿No me dijiste? No Yo voy a hacer la ofrenda Porque si yo ni me puedo correr tampoco me hiciste Pero por lo menos vas a poder disparar Es muy rápido eso, encima es un marcianito y así Vamos a terminar un vlog y seguimos grabando Adiós amigos de YouTube A ver que nadie nos va a ver No No